de Estado Mayor y Defensa en Quito han sido retirados de sus actividades y fueron agrupados. Y hasta ahora, además, cientos de personas llegaron al Palacio de Carón de Lop, en donde expresan su respaldo al gobierno del presidente Rafael Correa. Más reacciones también esta vez desde diferentes partes del mundo, pero el presidente Rafael Correa se desplazó al lugar donde se inició el intento de golpe para mediar. El mandatario ecuatoriano aseguró que no cederán de las presiones del sector policial que rechaza la reciente aprobación de una ley en la Asamblea Nacional. Al encendido discurso del mandatario ecuatoriano siguió una radicalización de la protesta que se amplificó en las calles adyacentes del regimiento número uno. Los sublevados condicionan el diálogo. Es para que el señor presidente nos dé garantías, que se vaya a la cúpula, que no se tomen represalias contra el personal, y ahí sí hablaremos en una mesa. Aunque la protesta en las inmediaciones del regimiento de Quito se mantiene desde el mediodía de este jueves, el resto del país permanece en calma. Y el ministro de Seguridad declaró su llamado a defender la institucionalidad democrática en su país. Sí, aquí hay una afectación a la institucionalidad. Ha habido actos de violencia en contra del presidente de la República, actos de violencia contra el ministro del Interior, actos de violencia contra los actos nacionales del Estado. Aquí estamos, señoras y señores, frente a un proceso de socavamiento de la democracia. Aquí estamos frente a un proceso de desestabilización. ¿Quién está interesado en desarmar los procesos de transformación democrática soberana de este país? Y ahora tenemos más reacciones desde Washington y conversamos con nuestra corresponsal Andrea Arenas. Tenemos confirmación que la OEA podría estarse reuniendo en este minuto, convocando a una reunión para tratar la situación que presenta este momento de Ecuador. Andrea, ¿qué detalles tienes sobre esta posible reunión? Así es, Rolando, buenas tardes. Bueno, comentarte primero que se está por llevar a cabo una sesión extraordinaria en la OEA convocada para considerar la situación que se vive en este momento en Ecuador. La sesión está citada para las 2.30 de la tarde hora Washington. Estas son las 2 de la tarde en Caracas. Claro, sabemos a qué hora empezará la sesión, donde estarán todos los representantes de los países, pero tampoco sabemos a qué hora pueda terminar esta. Estas discusiones tienden a ser bastante largas. Del mismo modo, comentarte e informarles que también ya se ha pronunciado el Departamento de Estado hace unos minutos, habló el vocero del Departamento de Estado, PJ Crowley, quien fue sorprendido cuando ha preguntado a uno de los periodistas con respecto a lo que pasa en estos momentos en Ecuador. Él dijo que están pendientes de que hay una situación en Ecuador, y no especificó ni concretó qué es lo que está pasando. Crowley estaba un poco desinformado de la situación en Ecuador, pero al ver sus papeles y anotaciones, manifestó también que tiene entendido que la Embajada de Estados Unidos en estos momentos está a salvo en Ecuador, y que algunos ciudadanos estadounidenses intentan salir del país, pero el Departamento de Estado hasta el momento no tampoco ha pronunciado mucha más información con respecto a la crisis que se vive en estos momentos en Ecuador. Sin embargo, nosotros en unos minutos ya les podremos informar a medida que se desarrolle la sesión en la OEA, los podremos mantener más al tanto con respecto a los siguientes pasos que se tomen acá. Sí, conversamos en este minuto con nuestra corresponsal en Washington, Andrea Arena, que nos confirma la sesión extraordinaria de la OEA. Andrea, ¿sería bueno reiterar a qué hora está convocada esta asamblea y si existieran algún otro tipo de reacciones más allá de las de los voceros del Departamento de Estado de Estados Unidos? Claro que sí, Rolando. Les comento nuevamente, la sesión está citada para las 30 de la tarde, hora guapa. Estas son las 2 de la tarde en casa. Y pues hasta el momento, repito que el Departamento de Estado dio una manifestación muy breve, muy escueta, en la que es más parecida que el vocero, PJ Crowley, no estaba en tanto de la situación en Ecuador y tuvo que ver sus apuntes. Un periodista le tuvo que decir qué es lo que está pasando en Ecuador para que él pudiese proceder a brindar información con respecto a la situación. Pero ellos afirman que hasta el momento saben que su embajada está bien, se encuentra a salvo. Pero en unos momentos más, ya cuando lleguemos a la OEA, les podremos seguir informando sobre cuáles son las decisiones y los pasos que se toman en la OEA. Gracias, Andrea. Y estaremos al tanto de lo que aborde esta sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, pautada ya para las 2.30, hora Washington, 2 de la tarde, hora Caracas. También teníamos la confirmación de que el vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos se mostraba sorprendido por la situación que se ha generado esta mañana en Ecuador y que aún continúa el estallido, la insubordinación de determinados sectores de la policía ante medidas del gobierno. También tenemos la confirmación de que la población de ese país, los movimientos sociales ecuatorianos, como habían anunciado desde esta mañana, comienzan a acercarse al Palacio de Gobierno para apoyar la institucionalidad democrática. Mientras tanto, el Canciller de Ecuador explicó en qué consiste la reforma de algunos artículos de la Ley de Servicio Público. Señaló también que el propósito es equilibrar los salarios que existen en ese sector. Se trata de homologar los salarios de los servidores públicos, o sea, de ponerlos en orden para que no haya, como le decía hace un momento, estas grandes diferencias entre unos y otros, de establecer justicia salarial, justicia laboral y también orden, porque aquí, desgraciadamente, en gobiernos anteriores, la gente decía lo que le daba la gana. Defendía la fuerza que tenía cada grupo político o cada grupo sindical para tener más prebendas o menos prebendas. Y lo que estamos haciendo es equilibrar eso. Eso toma, por supuesto, le molesta a la gente que estaba recibiendo prebendas adicionales. Y también, desgraciadamente, en este caso...